El nuevo obispo El nuevo obispo El nuevo obispo Con la cual me comprometo a caminar y a compartir los desafíos comunes Y a dar testimonio de comunión A la hora de elegir un lema Me vino al corazón y a la mente El contexto de un Papa Argentino Nuestro Papa Francisco Una verdadera gracia para nuestra patria Pensé en su ministerio Y en su propuesta De actualizar el Concilio Vaticano II En términos de sinodalidad Es decir, caminar juntos Escuchándonos Y discerniendo juntos El sentido de la historia Y el llamado Del Espíritu Presente en los acontecimientos Ave, 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 ave María ¡Ale, ave, ave, ave! ¡Ale, ave, ave! ¡Ale, ave, ave! Un aplauso a nuestra madre del siglo ¡Ale, ave, 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 ave! ¡Ale, ave, ave, ave! ¡Ale, ave, 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 ave! ¡Ale, ave, 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 ave! ¡Ale, ave, ave, ave! Gracias.